El semáforo ubicado entre las calles de Melchor Ocampo y La Noria, del centro de la ciudad, lleva más de dos semanas sin funcionar, ocasionando varios accidentes automovilísticos y la muerte de algunas personas, denuncian vecinos. Yo he visto tres accidentes y he escuchado muchos enfrenones. ¿Más o menos cuánto tiempo lleva sin funcionar ese semáforo? Unos 20 días. ¿Y algunos vecinos de aquí han ya puesto la queja acerca de que no están funcionando? Me comentaron que sí, pero no estoy seguro quién. ¿Y de esos tres accidentes que viste, has visto que alguno haya sido demasiado grave? Sí, una chava se bajó y la subieron a la ambulancia porque salió lastimada y el del microbus se fugó, creo. Más o menos como un mes. ¿Ha visto algunos accidentes o sabe de alguno? Acá a la esquina, muchos accidentes, menos de una semana hubo uno. ¿Ha habido alguno que haya sido muy grave? Sí, muchos. Hasta muertes han habido ahí todavía. Por su parte, la Cruz Roja Mexicana afirmó que los accidentes en esta zona son muy frecuentes y a la fecha suman más de 38 las víctimas heridas y más de tres muertes por el mal funcionamiento de los semáforos. Los transeúntes, vecinos, automovilistas y miembros del transporte público piden a las autoridades resuelvan el problema a la brevedad para evitar que se sumen más pérdidas de vidas humanas. Informó para MBM Televisión, Diana Sánchez. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión